Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenidos a la información más importante de este jueves. Acompáñenos. Aunque el recuento de votos inició en los 22 consejos distritales, solamente el 19 de Miramar, en Altamira, y el 21 de Tampico, Norte, se contabilizará la totalidad del contenido de los paquetes electorales. Lo anterior tomándose en cuenta que en esos dos distritos fue muy cerrado el resultado de la elección, donde la diferencia en la cantidad de votos recibida entre el primero y el segundo lugar es inferior a la de supragios nulos. Así lo confirmó Juan José Ramos Charre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación postergó por segunda ocasión la resolución del proyecto de las controversias que definirán mantener la inmunidad, o en su caso, el retiro de fuero y la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En la sesión de este miércoles, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Juan Luis González Alcántara confirmó que las controversias constitucionales quedarán en la lista. Los proyectos a resolver consisten en el desacuerdo del mandatario Cabeza de Vaca y otro en la orden de aprehensión en su contra. Ambas controversias fueron reclamadas por el Congreso de Tamaulipas. Aunque Tamaulipas continúa en semáforo epidemiológico color verde, la emergencia sanitaria por COVID-19 no ha terminado y el riesgo de contagio o de complicaciones graves por el virus sigue existiendo. Así lo aseguró hoy la secretaria de Salud, Gloria Molina Ramboa. La titular de la dependencia informó que durante la jornada de este miércoles no se registraron fallecimientos, sin embargo, se confirmaron 69 nuevos casos, por lo que insistió en su llamado a continuar actuando con responsabilidad ante la pandemia para evitar un rebrote de la enfermedad. Hasta aquí la información, gracias por informarse con nosotros. Recuerde seguirnos en nuestras distintas plataformas digitales, Facebook, Instagram y Twitter. Soy Fara Mercado y siempre es un placer poder informar.